Las enfermedades no saben de ideologías, no saben de procedencias, no saben de intereses políticos. Todas las personas estamos expuestas a ellas. Quiero poner en valor lo indispensables que son las personas que tenemos a nuestro alrededor. Tengo aquí detrás a mi mujer. María, gracias por todo. Nos llega este premio por un documental que no habría de existir y que al mismo tiempo lo que ha hecho es dar sentido a nuestra profesión de periodista. Ser periodista esportivo vale mucho la pena.